Tres eventos diferentes sobre la ruta Durango-Mazatlán con los grupos Centauros Bike, Vagabundos y Correcaminos Bike que son el 7, 14 y 21 de septiembre, 20 y 21 de septiembre pues son eventos tradicionales que se hacen año con año y pues la pernocta es en Mexiquillo son eventos que a nosotros nos funcionan muchísimo no nos deja una gran derrama económica pero en cuestiones de publicidad pues hacen muchísima publicidad pues en parte del noroeste del país en La Laguna, Durango, Sinaloa, Sonora y tienen pues gente que viene de varios estados de la república pues al evento ¿Cuánto tiempo tiene llevándose estos eventos? Creo que esta es la treceava carrera ¿Hay gente de aquí del Salto que puede participar? Sí pueden participar, ya hay organizadores, ya te pones de acuerdo con ellos de hecho lanzan las convocatorias en las páginas de internet por ejemplo yo hablo mucho con los vagabundos y ellos publican toda la información en internet ¿Qué consisten estas rutas? Consisten en ciclismo, es ciclismo de montaña por la supercarretera ahorita hasta aquí hasta las adjuntas y de ahí por la carretera libre a Mazatlán ¿Las personas que estén interesadas a dónde pueden acudir a que les brinden información? A Secretaría de Turismo del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!